Bueno, vamos a proceder a la entrega de los premios del Torreo Kino de Fighter 98, celebrado en el Tosca 2018, con el exime ganador, John, aquí está tachado, eso ha sido un error del secretario, he intentado pasar de la semilla de la final directamente a alguien. El secretario 2.0. El que está grabando, sí. Por eso soy yo secretario, vino a otros. Es que me llegó el maletín de John Ander. Ya, entonces vamos a proceder a la entrega de los regalos del Torreo Kino de Retracción, que consta evidentemente de la clásica chapela. De Chapelle Dune. Chapelle Dune. Vete preparando los canos, que voy a tener cosas. El trofeo de Pachigot, como ha ganado Chapelle Dune. No, pues déjalo en la mesa si quieres. Vete dejando en la mesa. Sí. La camiseta oficial de retracción. La verdad, cámara es plantada. Chapa y gabero. Que invades y retrobusca. Para que lo buscas. Chan, chan, chan. Regalos de estrellas. Unos guanchos de boxeo, para que practiques en la vida real. Oh, que se los pruebe, que se los pruebe. Hay que soltar la cinta, sí. A ver si son tallas bisex o algo. El dedo gordo, por el bujero. Claro, con estas manos de gamer, nunca se sabe. Claro, de tanto dar hostias en el juego. Eso es. Bueno, luego en la intimidad del hogar, te lo pruebas. El diploma que la acredita como ganador del torneo. Que pondremos su nombre. Pero no es anónimo, pero ya el programa. Eso es anónimo. Ahora es al portador. El poster de la red de los pales de año, para que lo buscas en su lugar más íntimo. Muchas gracias a todos, gracias a Dios por participar. Muchas gracias. Enhorabuena. Bueno, nos vemos. Cuarta.